¡Hola, hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo andan? Bienvenidos a la receta en esta semana tan especial porque se nos vienen las fiestas y queremos darte una ayudita. Hoy vas a ver que es un día que te va a sonar a jueves y es porque hoy contamos con la ayuda de Avanti para preparar cosas para la mesa navideña. Así que vamos a presentar los platos del día de hoy. Hoy presentamos ideas navideñas. Vamos a hacer dos como para la entrada o para la comida y un postre muy lindo y muy fácil de hacer y riquísimo. Así que tomen nota de lo que vamos a utilizar. Para las mini tartitas que aprecen vamos a utilizar tapas de empanadas, un paquete de empanadas Avanti. 300 gramos de queso dambo, 200 gramos de queso crema, 2 huevos, aceitunas, 3 tomates y algunas hojitas de albahaca fresca y pimienta. Y para el bolobán de atún vamos a utilizar un paquete de empanadas para copetín de Avanti, atún, mayonesa light, cibulet, un huevo duro, apio y alcaparras y un huevito batido para pincelar. Y para las rosas de manzanas vamos a utilizar una masa hojaldrada rectangular de Avanti, 4 manzanas rojas, azúcar rubio, canela, jugo de limón, mermelada de duraznos. Muchos ingredientes, pero porque vamos a hacer 3 recetas súper rápidas y vas a ver qué fáciles y cómo te van a solucionar, capaz que la entrada o el copetín o la mesa simplemente de Navidad o de fin de año también. Así que vamos rapidito a recibir a Emi y así ya nos ponemos a trabajar. ¿Cómo vas, Cata? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Para todos, ¿cómo estás? Bien. ¿Contento de estar acá? Un poquito, sí. Creo que todo, ¿no? ¡Cómo llueve! Por favor. Cómo llueve impresionante, no sé en este momento qué está pasando. En este exacto momento tampoco sé, pero recién se sentía acá el ruido de la lluvia. Lluvia bastante. Impresionante, imponente, sí. Bueno, pero al mal tiempo, buena cara, no escucharon nunca eso seguramente. Hoy cocinamos cosas para que vos hagas en Navidad. Un día ideal para ir preparando todo, ¿no? Ya, ya vamos pensando en eso porque si todavía no lo decidiste, bueno, te podemos solucionar. Vamos arrancando. ¿Por qué querés arrancar, Cata? No sé, ¿con qué querés arrancar? Con las tartitas, capaz. Dale. ¿Sí? Bueno, vamos. Arranco a rayar queso, entonces. Vamos arrancando, honga, entonces. Igual capaz que tenemos que ir como haciendo pasos mezclados para ir poniendo en marcha todo lo que vamos a preparar. Que en realidad es muy sencillo. La mayoría de las cosas son picar, picar, picar y después armar. Porque esa es la idea, que vos puedas hacer fácilmente tres ideas. Hoy te presentamos tres, pero a lo largo de estos días te hemos ido dando otras para que vos puedas hacer en estas fiestas. Así que, mirá, vamos a ir acondicionando las masas, que para esta receta vamos a usar masas de empanada, tipo casera, pero pueden ser las hojaldradas también. Bien, entonces te voy a mostrar cómo poder armar unas tartitas, unas mini tartitas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no requiere molde y otra cosa es que vos no tenés que cortar las porciones. Entonces, te van a quedar divinas, vos las presentás ya listas y te olvidás de cortar y que después se te desarma la tarta. Claro, entonces es ideal para este tipo de ocasiones que tenemos mucha gente en casa o, bueno, más de lo habitual. Entonces, miren, a ver, vamos a tomar las masas, la masa de empanadas. A ver, me voy haciendo un poquito de lugar acá. Ahí está. Tomamos la masa de empanadas y lo que vamos a ir haciendo es como un repulgue o como un pliegue, digamos, en la masa misma, ¿eh? Así y presionamos, ¿eh? Es como una pinzita que le hacemos para ir formando esa cavidad donde luego vamos a colocar el relleno, ¿no? ¿Ven? ¿Ven que queda perfectamente ahí el huequito hecho para poder colocar el relleno que sea, lo que ustedes elijan? Hoy va a ser con sabor caprese, que a todo el mundo le gusta, ¿verdad, Amy? Sí. A todo el mundo le gusta, es un clásico. Un clásico, ¿no? Eso mismo me iba a decir. Como que acá no te arriesgas mucho, capaz, para asegurarte de que todo el mundo le guste. La navidad no es un momento para arriesgar, ¿no, Cata? Y para que... Va a ser cosa diferente que nunca hiciste. Claro, no, no, acá más vale ir por lo que sabemos que a todo el mundo le gusta. A la segura, ¿no? Sí, sí, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Estoy de acuerdo contigo. Ahí está. Bueno, acá vamos a ir haciendo, vamos a ir haciendo todas las que necesitamos, todas las que necesitamos para, bueno, para todos los que seamos, ¿no? Ahí está. Y vamos colocando sobre una asadera o una placa y luego ya el relleno directamente acá, ¿eh? El relleno hoy va a ser un queso dambo, pero que también podría ser algún otro queso fundente, puede ser una muzarella también. O alguna mezcla, ¿no? Una mezcla, sí. Algún colonia, algún parmesano. O sea, vos pensás, el sabor de caprese en sí es un queso, es tomate, es un queso muzarella en realidad como de bola, pero vamos a pensarlo como para un relleno. Un queso, tomate, es albahaca, infaltable y es aceitunas, eso es caprese. Aceitunas negras, hoy vamos a utilizar aceitunas verdes. Ahí está. No, acá te gustan las aceitunas, ¿es mío no? Sí, están bien lavaditas, me encargué de lavarla bastante, así que están bien, ¿eh? Sí, sí, la julio casi. No, y aparte, en combinación con todo lo demás, ¿eh? ¿Te convence? Sí, me convence, me convence, no hay ningún problema. ¿Viste la final ayer de Showmatch? Vi la final de un poedacito ahí. Debo decir que andás muy bien con la puntería, Emilio, ¿eh? Este año donde ha puesto el ojo, ha puesto la bala, porque dijo, en el show me llamo el Porcita Rosa. Gracias, Alfredo. Gracias, por Cita Rosa. Y desde un principio me estaba, dale, ¿qué tal? Con la Bruta Fernández, la Bruta Fernández. Y fue de baile y le embocó con el ganador, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Sí, de baile, eso demuestra que es el montón de baile. De cante y de baile, ¿sabes? Andrés, te muy bien, te felicito, Emilio. Bueno, muchas gracias, Cata. Muy bien, pero bueno. Le pegamos ahí, rebote. Sí, no, no. Fede, igual que no me caía tan simpático, se puso divertido. Ah, ¿te gustó ahora? Me cayó más simpático. Bueno. Desde que se peleó con la madre, como que se quedó más simpático. La madre no lo tenía muy bien influenciado, por eso. Ay, no me digas que fue ahí. Me parece a mí que sí. No sé, no me di cuenta. La novia le hizo bien también. Bueno, sí. Bueno, acá estoy mezclando el queso. Hablando de chimento y tengo para responderte. Sí, sí, ya veo que estás en toda de mí. El dambo rallado, rallado grueso con el tomate picadito, chiquito. Solamente estoy mezclando. Ya vamos a agregar el resto de los ingredientes que van a ser las aceitunas picaditas. Y vamos a mezclar, aparte, acá tengo uno. Vamos a mezclar, aparte, el queso crema con los huevos, ¿sí? Qué linda visita tuvimos hoy de mañana en la cocina, ¿no? Cata, estuvo Cacho por acá, pidiéndonos recetas. No digan nada, ¿eh? Pero nos pidió un par de recetas. Qué grande, ¿no? Qué bueno, ¿eh? La verdad que un placer, un placer. Yo le tuve tanto cariño. Seguieron en los desafíos informales que lo estuvieron a los dos, a Rada y después a Cacho. Qué divertidos que son, ¿no? Estuvieron los dos juntos en su momento, estuvo buenísimo. Qué anécdotas que tienen, ¿no? Lo que debe ser un asadito con ellos dos, ¿no? No, 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 no. No, no, no. La sobremesa. Yo lo hago el asado y yo lo pago, si quieren, ¿eh? Mirá, mirá, José. Para que no me diga qué garroneo después. Esto es el milagro navideño. ¿Ustedes querían el milagro de la Navidad? Está pasando, chiquilines. Está ocurriendo en este momento. Las cosas que me están diciendo, ¿no? Pato, vos te invito también. Está ocurriendo en este momento el milagro de la Navidad. No sé si lo están viendo. Creo que por eso es la lluvia, ¿eh? Me dicen. Ay, Dios mío. Bueno, el queso, los huevos, voy con un poquito de pimienta. No vamos a agregar sal porque tenemos todo el queso, que tiene su sabor. Así que no vamos a necesitar sal. Se largó con todo ahora, me dicen. Ay, Dios mío. Si perdemos el asado, ¿eh? Ah, sería para ahora. Sería para el 2016, ¿no? Ya para el 2016. Ah, bueno, bueno. 2016, muy bien. Bueno. Ya estamos muy felices, fin de año. Está bien, si querés, ya estamos con las asaditas. Ya estamos, ¿eh? Dale, ¿eh? Sí, sí. Ahí está, muy bien. Y ahora voy a colocar la mezcla del queso crema y los huevos a la mezcla anterior del resto de los ingredientes. Y con esto vamos a rellenar estas y todas las tartitas para convidar a todos nuestros familiares. Bien mezclado, bien mezclado. Y las hojitas de albahaca, ponemos algunas ahora y otras las dejamos frescas para colocar sobre el relleno cuando ya las sacamos del horno, ¿sí? Para que queden bien fresquitas. Vieron que las hojitas de albahaca se oscurecen un montón cuando van al horno. Bueno, vamos a evitar que luzcan feas, así colocándolas a último momento. Vamos colocando el relleno en las tartitas, le dejamos un lugarcito que se crece un poco. Esto vendría, son como porcioncitas grandecitas, parecen medio chicuelas, pero no, ¿eh? Así que tampoco calculen como que... Y más iban a ser de distintas variedades. Siempre hay de todo, ¿no? Mensa navideña. Claro, pero te quiero decir que... Hay bastante variedad. También podrían usarlas como acompañamiento, sí, claro. Pueden hacerse con vegetales, con otros vegetales. Yo a veces las hago con el zucchini rallado, crudo, y le pongo algún huevo batido, un poquito de queso, algunos condimentos, y también marchan muy rápido. Rápido también, ¿no? Y muy rápido, sí, sí. Ahí está, vamos a completar acá y ya las mandamos al horno. El horno no demasiado fuerte para que el queso no como que no borbotone. Sí, muy bien, que no se nos escape de nuestra canata. Bueno, ustedes entendieron, ¿sí? Y la masa esté cocida, esté doradita, ahí ya están listas. Las sacamos, las dejamos entibiar un poquito y las podemos servir. Así que todo esto después seguimos, ¿eh? Dale, esto me lo llevo a la heladera. Sí, le voy a poner un poquito ahora y un poquito después, como les dije. Lo podrían ir mezclando adentro también del relleno. Muy bien. Ahora sí, se van al horno. Y esto al horno. Unos 20 minutos más o menos es lo que les va a llevar. Pero a vos te encanta cocinar para tu familia, te encanta preparar cosas ricas para Navidad, pero no querés que lleguen tus familiares y tu casa esté con olor a comida, ¿no? Totalmente de acuerdo, Cato. Eso no te puede pasar ni en Navidad ni nunca. Pero para eso está toda la línea de Soler y Palau que cuenta con extractores para cocinas de todos los tamaños y todas las potencias para pared, vidrio y campanas. Además, tienen 5 años de garantía. Y si llamás ahora, tenés la instalación gratuita. Llama a Soler y Palau, extractores para cocinas y baños. Al teléfono que está apareciendo en pantalla, que te lo voy a decir. 2204-2588. Un buen regalo puede ser también, ¿eh? Muy bien, atento, papá. Bueno, a ver, anotaste el número ahí. Atento. Y bueno, vamos ahora con las... ¿Pero con lo dulce o para los... Seguimos al lado. Sí, voy con lo dulce, pero más que nada para ir preparándote. Y si querés ya empezamos con el bolobán, ¿eh? Ah, bien, bien. Miren, para la receta de las rosas de manzana, lo que necesitamos hacer es cortarnos, sacarle el centro a las manzanas, como esta que ven aquí. Las lavamos bien, las vamos a utilizar con cáscara, pero sin el centro, ¿sí? Lo sacan con... Sacan el corazón, con un cuchillito o con el descarozador, ¿eh? Mirá, con este instrumento, este utensilio, ahí está. Con este le sacamos el centro y las vamos a cortar a las manzanas. Les muestro así rápidamente, pero en realidad ya lo tenemos avanzado porque es, nada, solamente muy repetitivo este proceso. Las vamos a cortar en láminas, así. Bien finitas, bien finitas. Esta ya se exigió un poquito. En láminas muy finitas y las vamos a colocar en un bowl, como ven aquí, en un bowl con agua y jugo de limón, para que no se nos exigen, que se mantengan bien lindas, las vamos a colocar ahí en un bowl y las vamos a mandar al microondas por tres minutos, ¿eh? Nada más. Estas las voy a mandar ahora, están solo con el agua y el limón, ¿sí? Las llevo al micro y las cocinamos por tres minutos. Ya vengo, ¿eh? Emi, contá, ¿qué estás haciendo ahí? Perfecto, yo ya estoy adelantando acá los bolobán. Arranqué picando el cibulet, Cata, que va a ser parte de nuestro relleno, que va a acompañar este relleno. Un clásico también, ¿no? Atún, huevo duro, mayonesa, apio. Muy bien. Una manera muy fácil de hacer. Puede ser como un canapé o puede ser también como una entrada, porque hoy las vamos a hacer un poquito más grandes que lo común, como para que sea, o sea, más, este, más, más, más importante, ¿no? Yo creo que con una tartita, un bolobán, van en el mismo tamaño, ¿no? Claro, siempre alguna ensaladita fresca está bueno también, que agregues. Y para eso vamos a utilizar las masas de copetín, las masas de Avanti, pero las de copetín porque tienen el tamaño perfecto para hacer lo que vamos a hacer en el día de hoy. Que ya te digo, son un poquito más grandes que capaz que los que ves siempre, pero que quedan buenísimos, ¿eh? Hoy, ya les digo, nos va a ayudar Avanti a preparar todas las recetas. Y ustedes lo que tienen que hacer siempre es retirar las masas un ratito antes de la heladera para que recuperen un poco la flexibilidad. Y el horno siempre, pero siempre, precalentado. En el caso del día de hoy, las vamos a pincelar y las mandamos al horno y van a ver qué divinas que quedan. Pero ustedes además tienen un montón de ideas en www.avanti.com.uy Porque con Avanti, para tu creatividad, no hay límites. Sola me dejaron. Ah, ¿qué pasó, che? Sola. ¿Repetimos? Yo no... ¿Repetimos? Recargamos energía, ¿repetimos? No, ya me reofendí, ya basta. Ah. No, basta. Tan cansado, mirá vos. ¿Puedo atreverme y pedirlo yo? ¿Puedo hacerlo? Me bancan, ¿eh? Porque con Avanti, para tu creatividad... ¡Ven límites! Buah, está. ¡Bravo! Vamos, creo que zafaron, ¿eh? Hoy comen todo. Dios mío. Te vas a convidar igual. Ay, ay, bueno, miren, lo que vamos a hacer... ¿Vos los querés? No, no lo dudo. Veá, lo que vamos a hacer es colocar una tapita que va a ser la base de estos bolobán. Vamos a, nada, humedecer apenas con la yema de los dedos los bordes, el borde, mejor dicho. Y después, como podrán ver acá yo, encimé cuatro tapitas y acá va a depender de qué tan alto vos querés que sea tu bolobán, ¿sí? Con cuatro está bien, ¿no? Con cuatro está bien. Me parece que un poco más exagerá, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego con un cortante, un cortante de galletitas, que puede ser así rizado como este, pero puede ser circular, liso también, cualquier, puede ser un bowl pequeño, puede ser un vasito tipo un shop de tequila, algo que, ¿qué qué? Que sea menor al diámetro que tenemos, pero que le dé como un margen para que se sostenga, ¿sí? Entonces acá, así, sin pegar una tapita con la otra, lo que hacemos es cortar justamente el centro, retiramos, y con esto podemos hacer unas galletitas también, ¿no? Para untar algún paté o algo. Y colocamos sobre, ¿sí? Y esto, así como está, se va a una placa para ir al horno, ¿sí? Ahí está. Y ahí vamos a ir armando rápidamente algunas más, para que ustedes vean que el procedimiento es muy, pero muy sencillo, ¿eh? Yo vengo con la mezcla de relleno, Cata, ¿eh? Sí. Cibulé, ya dijimos, sapio, huevito duro, todo picado chiquitito, ¿no? Todo chiquito. Igual ahora vamos a repasar el relleno, ¿eh? El detalle de picar chiquitito, en este caso, es súper importante. Sí, en este caso es fundamental. Porque el apio, ¿viste? Que tiene un sabor intenso. Está bueno encontrarse el ojo, pero que sea chiquito. No, y es muy, muy rígido, digamos. Ahí está, voy ahí. Ya me está llamando el micro también, o sea que ya están prontas las manzanas, pero ahora las retomamos, ¿eh? Ahí está, listo. Esto se va al horno, pero antes lo vamos a pincelar con un poquito de huevo batido para que queden bien doraditos y queden súper lindos. Pincelamos, pincelamos. Ah, y otra cosa importante también, vamos a pinchar solo la base, ¿eh? Para que no se infle y que queden mucho, mucho más planas y más lindas. Pincelamos, listo. Ahora sí, pincho. Muy bien, muy bien, muy bien. Así. Pinchamos y llevamos al horno solamente hasta que esté dorado. Cuando está, bueno, y cocida, se van a dar cuenta, los bordes se van a empezar como a abrir por el hojaldre y van a quedar espectaculares. Va a crecer un poquito, cosa que nos va a dar mayor capacidad y listo. Perfecto. Toma, Demi. Hojaldre no se te pasa, ¿eh? Hojaldre. Con esto ya les digo, separamos así las capitas y las mandamos al horno y tenemos ahí como unas galletitas también de copetín, ¿sí? Bueno, muy bien, listo. Ahora sí, me voy a ir a buscar las manzanas. Ya te vas a sacar, su gota. Ah, no, pero vamos a hacer ya todo el relleno de los bolobanes, ¿sí? Sí, así ya vamos terminando recetas una a una, ¿sí? Dejo la manzana por acá. Ah, muchas gracias. Me hago que está caliente, ¿eh? Bueno, con estos minutos de micro lo que hicimos fue ablandar las manzanas para que nos queden tiernitas, miren, flexibles. Esto es lo que necesitamos. También esto lo podrían hacer hervido, ¿no? Hirviendo las rodajitas de manzana, pero la verdad que en el micro es tan rápido, tan rápido, que ni vale la pena poner una olla al fuego y todo, porque lo hacemos así y es súper rápido. Lo dejamos ahí para usarlas ahora en unos minutos. Ahora sí, vamos a repasar un poco el relleno de estos bolobanes que está, es muy clásico, te diría que este es como que el más clásico de todos, ¿no? Es muy clásico, pero muy, muy rico. Y tenemos, miren, huevito picado, el cibuler, como les decía, de mí, todo chiquito, algunas alcaparras, el apio también picadito. Y lo que voy a agregar ahora es el atún, un rico atún y bien escurridito, bien escurrido. Ahí preferís que sea el agua o el aceite, Cata, te cambia. ¿Cómo? Preferís que sea el agua o el aceite. Y bueno, yo prefiero que sea el agua, yo prefiero que sea el agua, pero bueno, eso es una cuestión de gustos nada más, a mí me gusta más. Si lo currís bien no va a cambiar en la receta, cualquiera de los dos va a andar bien. No, va a andar bien cualquiera de los dos, incluso el lomito o el gratinado, el gratinado no, el desmenuzado también sirve cualquiera de los dos. Otro paquetito. Cualquiera, ahí está, muy bien. Y ahora vamos con unas cucharaditas de mayonesa light. ¿Ahí? Sí. Acá, ¿no? A ver, no se pasen tampoco con la mayonesa, ¿eh? No, me gusta que se pase la mayonesa. Que queda demasiado... Suele pasar. Suele pasar. Y en boca es horrible, ¿no? Claro, por eso mismo les digo, que quede como una pasta más bien compacta, ¿no? Pero esto simplemente, miren, miren cómo mezclando bien... Le damos la bienvenida a los chistes malos ya de paso y a nuestro director Marcelo que vuelve de la licencia. Reintegró. Es un placer para nosotros que te conoces. Fresquito como una lechuga, vino, qué divino. Igual no te perdiste la comida, se reintegró antes a la diversión que al trabajo, ¿eh? Debo decirlo. ¿Por qué? Nos encontramos el sábado de la noche. Ah, en la fiesta de... Ahí va. Bueno, miren, listo. Esto es lo que yo les decía, que quede húmedo, importante, ¿eh? Que quede húmedo, pero compacto a la vez, ¿sí? Y con esto rellenamos. Generosamente te diré, mirá qué divinos que quedaron, pero mirá esto, qué divinos que quedaron. Doraditos, tiernitos, facilísimos. Ahí está. Bueno, vamos rellenando. ¿Ese plato te parece bien? Divino. Bien. Ahí está. Y esto a último momento, más que nada, porque tenemos un relleno que tiene atún, que tiene mayonesa. Lo mejor sería hacerlo, lo dejamos en la heladera y rellenan a último momento, así un ratito antes de que llegue todo el mundo. Bueno, ahí rellenamos los bolos. Ahí está. Siempre clásico, se termina con una alcaparra arriba y como está siendo artísticamente Emilio, le están colocando una ramita de cibulet. Esto me gusta, ¿eh? Es arte, es arte pura y mirá, qué divino, muy bien. Me gusta esto, se ve el detallecito, el amor que le ponés para darle la comida a tu familia, a tus amigos, a Papá Noel. Divino, bien, no me van a decir, quedás como un rey, como una reina con todo. Este se puede ir a la mesa. Dale, perfecto, y ahora se me cae el plato que estoy yendo. No, no, concéntrate, concéntrate. Bueno, muy bien, ahora sí, vamos a pasar a las rosas, qué divinas que son y qué ricas que quedan, ¿no? Y son tan sencillas. Pero para eso vamos a utilizar una masa rectangular o jalgrada, de Avanti, por supuesto. Y lo que vamos a hacer es, me voy a sacar esto de mí. Dale, dale. Si no estoy como alejada. Muchas gracias. Hay que trabajar cómodo, súper importante. Ahí está, vamos a abrir el pack. Vamos a utilizar las dos masas, pero de a una, así que voy a separar como una y después seguimos con la otra. Bueno, ya tenemos las manzanas. Eso es lo único que tienen como que tener previamente armado, hecho, digamos. Sí. Son las manzanitas que recién cocinamos en el microondas, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Facilísimo. Me voy aproximando todo el resto. Un poquito de azúcar rubio por acá. Ahí está. Ya el limón no lo vamos a utilizar porque es el limón que ya teníamos colocado aquí dentro. Y un poco de canela en polvo. Y listo. Facilísimo. Una cucharita. Bueno, vamos a cortar tiras a lo largo, o sea, en el lado más largo de la masa, aproximadamente de unos 4, 5 centímetros. 4, 4 te diría más bien, ¿eh? Ahí está. Con un poco de pulso hacemos ahí unas tiras. Ahí está. Les voy a mostrar cómo las vamos a armar estas manzanas que quedan divinas y son riquísimas también, ¿eh? Primero que nada, vamos a untar con un poquito de mermelada de duraznos. Veamos que yo le puse unas gotitas de agua para que, para ablandarla un poquito, para poder untarla mejor. ¿Querés el pincel, Cata, por eso? No, 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 mirá, lo doy así con la cuchara. Juntamos, pero apenas, ¿eh? Ahí está, muy bien. Y ahora, esta parte es muy importante, ¿eh? Vamos a ir colocando las rodajitas de manzana con la cáscara hacia arriba de la siguiente manera, miren. Ahí tendremos que escurrir un poquito esto. Dale, voy con eso. Espera. Igual voy a tratar de sacarle todo el... Miren, con la cáscara hacia arriba vamos a ir colocando de la mitad de la tira de masa hacia arriba, ¿eh? Una al ladito de la otra. Espera, vamos a ir poniendo algunas acá, mirá. Ahí va. Esto también lo pueden hacer sobre un papel de cocina, papel absorbente. Para que absorba más todavía, ¿no? Claro, que queden... Lo importante no es que queden tan sequitas, sino que no estén chorreando agua. Eso es más que nada. Eso por la masa también, ¿no, Cata? Que no se medica tanto la masa y no nos quede crudo. Exactamente. Vamos a ir, vamos viendo ahí. Espera. Dale. Ahí está. Bueno, ahora seguimos, ¿sí? ¿Vieron? Una al ladito de la otra, ¿eh? Te puse arriba para... No, no, no. Una al ladito de la otra, siempre siguiendo la onda, ¿vieron? Desde la mitad de una rodaja ya estoy colocando la siguiente. ¿Me van siguiendo? Sí, fácil, fácil, fácil. ¡Sí! Sí. Ahí está. Por eso le dejamos... Quiero ver fotos después. Le dejamos la cáscara para que aprovechara ese colorcito, ¿no? Ahí está. También se puede usar una manzana roja y una manzana verde. La cáscara de la manzana verde cuando la llevamos al horno igual no se mantiene verde. Se mantiene como media amarillenta. Les aviso por las dudas que no se esperen una rosita verde. Bueno, ahora sí. Voy a espolvorear con un toquecito. Depende cuánto te guste. De canela y un poquito de azúcar rubio, pero muy poco, ¿eh? Porque después vamos a colocar un poquito más por encima. Bueno, y ahora voy a doblar la masa hacia arriba. Es como que atrapo la manzana, ¿vieron? La plaquita... Ah, ya está. Acá está. ¿Se acercó? Sí. ¿Vieron que acá dejé más o menos como un centímetro libre, no? Bueno. Y ahora voy a enrollar desde el lado, no desde el lado que dejé libre, sino del otro. Enrollo lo más apretadito que puedo. Enrollamos, pero sin presionar, ¿eh? Esto se va a ir pegando solo con la masa misma. Cerramos esto, sí, presionamos en el borde y miren, miren esto. ¿Vieron que es muy fácil, la verdad, eh? Es muy fácil. Así que así las vamos colocando en la placa o en la tortera o en, si quieren, un molde de muffins. Van colocando en los huecos, tiqui, 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 tiqui. Y las llevamos al horno, espolvoreados con un poquitito más de azúcar rubio por encima. Ahí está. Estoy nervioso, ¿no? Listo, ¿por qué? Pues si la hago bien, me van a pedir que la haga para navidad en casa, seguro. A ver. No. Dale, Emilio, con confianza, Emilio, dale. Es fácil, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Bueno, voy a ir buscando las que ya tenemos prontas, ¿eh? Ya. Ah, cómo quedó. No, quedó bien. Quedó bien. Divina. Pará, y miran después de horneadas cómo quedan. Oh, pero qué linda, ahí sí están divinas, acá está, eh. Doraditas, acarameladas. ¡Rick! Qué romántico que puede ser esto. Claro, porque le pusimos con el azúcar mismo, más el jugo y la manzana, se van acaramelando entre ellas y quedan espectaculares. Y las tartitas también, acá. Ya tienen un poquito de albahaca por encima. Bárbaro, vamos a la mesa, así ya vamos preparando todo. Y que nos quede todo pipí. Jujú, Emilio, que me gusta el chirola, ¿eh? Muy bien. Esto perfectamente con una bolita de helado, ¿verdad? ¿Pero cómo? De crema, ¿no? Seguimos. Sí, de crema, ahí está. De crema, bien. Bueno, listo también las manzanas. Y acá vengo una. Ah, ahí está. Bueno, espero que estas ideas les sirvan o que por lo menos los inspiren a tomar alguna otra idea, con alguna otra idea poder hacerlas. Y que ya vayan planificando su mesa navideña y su mesa también de fin de año. Así que, ¿qué les parece si vamos tomando nota de estas ricas y fáciles ideas de Avanti? ¿Sí? ¿Ya tienen el cuaderno ahí a mano? Bueno, tomamos nota. Muy bien, para las mini tartitas Caprese, utilizamos un paquete de masas para empanadas de Avanti. 300 gramos de queso dambo, 200 gramos de queso crema, 2 huevos, 100 gramos de aceitunas, 3 tomates y algunas hojas de albahaca y pimienta. Para el bolobán de atún, ¡qué rico! Mirá, un paquete de empanadas para copetín de Avanti, atún, mayonesa light, cibulet, un huevo duro, apio y alcaparras y un huevo batido. Y para las rosas, que ahí está cerca, la canción es por esto, Emilio. Con razón. Las rosas de manzanas. Usamos una masa hojaldrada rectangular de Avanti, 4 manzanas rojas, azúcar rubio, canela, jugo de limón, mermelada de duraznos. Vieron que las cantidades faltan y es porque todo es muy a ojo y esto depende de la cantidad que tengas que hacer. Si son 80 en tu casa, bueno. Qué canción tan acorde, ¿no? Lloran las rosas. Rosas de manzana y día lluvioso. Ay, qué romántico se puso. Martín, te pasaste, te saludamos. Como siempre, tan atento, ¿no? Qué fenómeno. Bueno, buen día para todos. ¿Cómo andás, Martín? Ahí a lo último, lo último. ¿Cómo estás? Muchas canciones de rosas, aunque la... Sí. Pero hoy la aplicaste justito. Podría haber sido un millón de rosas, pero como no eran un millón, ¿no? Martín, mañana idea para celíacos, ¿eh? Para la mesa navideña. Opa, mirá qué bueno. Tenemos un montón de amigos celíacos. ¿Verdad? Ahí está. Tenemos como... Cada vez hay más gente de celíacos. Sí. No sé si ahora lo están diciendo y antes no. No, porque se diagnostica ahora como que un poco más fácil. Ah, un poco más fácil, claro. Y por eso también. Antes te dolió el estómago y no sabías por qué. Mirá, capaz que era celíaco, ¿viste? Bueno, así que mañana vamos a tener también ideas sin gluten para la Navidad, de los que no pueden comer gluten. Gluten out. Perfecto. Bueno, de acá hasta el viernes. Hasta fin de año. Sí, hasta fin de año ideas para fin de año también, ¿eh? Porque estas ideas aplican para fin de año. Perfectamente. Por supuesto, por supuesto. Bueno, nos despedimos. Dale. Y nos encontramos mañana, ya les adelantamos. Así que no se lo pierdan, once y media, como siempre, acá. Y que voy a dejarla que pareció ver, Emilio, porque... Exactamente. Agarra las botas, el paraguas y el piloto. Y salí. Chau, que pasen bien. Hasta mañana. El tema, tu canción. Dale que si bailabas el otro día en la fiesta, dale. Qué bravo que sí.